Otra solución y oportunidad de bienestar en Samaniego se inauguró Pavimentación Barrio San José. En tiempo récord y en convenio entre comunidad y alcaldía se hizo realidad este proyecto. Con la celebración de la Eucaristía y bendición de la obra, se entregó oficialmente un proyecto más en Samaniego. Barrio San José, agradecimiento al señor alcalde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El presidente de la Junta de Acción Comunal y la comunidad agradeció infinitamente al mandatario y funcionarios públicos por su apoyo. Mi nombre es José Francisco Madroñero Linares, soy el presidente del barrio San José. La problemática era que esto veníamos desde años, esto prácticamente era un barrial, era muy feo esto, esto pues no, esto es un lodazal todo. Y pues aquí dando gracias a Dios por la gestión que hicimos entre la comunidad con el señor alcalde, pudimos sacar adelante esta vía. Dando gracias al señor alcalde porque él tuvo buena voluntad de ayudarnos en nuestro barrio y nos terminó esta vía pavimentada. Y fue un cemento especial, fue un cemento hidráulico, que es especialmente para las vías. Y pues nos ayudó también en unos filtros, tubería, nos ayudó a alzar las cámaras de quiebre. Pues nos ha ayudado también en varias cosas, aquí ha estado pendiente, digamos en todo, nos ha estado ayudando. En tubería nueva de aguas limpias. Las familias de la comunidad pues somos como unas 60 familias total, pues somos habitantes de aquí del barrio. Y también pues dueños de lotes, pues que también no están aquí presentes, pero pues también tienen su lote y en total somos 60 personas. Muy emocionados, pues toda la comunidad estamos emocionadísimos porque dando gracias a Dios, pues pudimos presenciar, presenciar entre todos. La comunidad y todos los que tuvimos aquí, pues tuvimos, miramos y presenciamos esta vía muy importante, que es la terminal de la pavimentación. Mi nombre es Luz Dari Vázquez, yo soy también de esta comunidad de San José. Queremos agradecerle en primer lugar al señor alcalde por este proyecto tan importante de la pavimentación de la vía de este barrio, a toda la comunidad, porque juntos se ha hecho un equipo mancomunado entre alcaldía y comunidad para dar apertura a la pavimentación de esta vía. ¿Cuál es la importancia? Que esto valoriza muchísimo los predios, mucha comunidad del municipio de Samaniego ya lo utiliza como la parte peatonal para transitar a la avenida, porque anteriormente estas calles eran súper feas, se llenaban de barro cuando había temporada invernal, pero hoy en día estamos pavimentando y aperturando una vía que es de mucha importancia para toda la comunidad. Ya se abre el turismo y yo sé que muchos, muchos usuarios de otros barrios van a poder pasar como peatonal para esta vía para llegar hasta el perímetro urbano. Le agradecemos infinitamente al señor alcalde para que siga él promoviendo esta apertura de vías en diferentes barrios. De verdad, contentos porque hoy se está aperturando esta vía del barrio San José, ubicada en el sector de Genoy, en el municipio de Samaniego. De verdad, estamos contentos porque se ve un nuevo trabajo articulado entre la comunidad, entre la administración municipal, donde lo que se busca es el bienestar de todos los ciudadanos. Y en este proyecto lo que queríamos era eso, que nos articulemos para darle bienestar a este sector que se va a convertir en uno de los más importantes del municipio de Samaniego. Un corredor que conecta a Genoy con la parte central, cerca al Hospital Dorecita Villegas de Santos. Es clave que este trabajo se haya realizado. De verdad, estamos muy contentos de agradecerle a toda la comunidad, al presidente de la Junta, José Madruñero, al doctor Luis Homero Torres, quienes estuvieron atentos de este proyecto, a la Junta en general y a toda la comunidad, que todos han aportado de una u otra forma para que este proyecto salga adelante. Son muchos los esfuerzos que se generan en la comunidad, muchas necesidades, pero vemos que trabajando articuladamente la administración municipal con la comunidad, este es el resultado. Proyectos hechos realidad, sueños hechos realidad y de seguro, un bienestar para toda la comunidad. Este proyecto, que es comunitario, junto con la alcaldía, se aportaron en dinero, recursos, que los manejó la Junta de Acción Comunal por valor de 46 millones, más algunos suministros de materiales y también la mano de obra maquinaria, como es motoniveladora, vibro compactador, volqueta, cargador, retroexcavador, asciende a los 60 millones que aporta la administración municipal. El manejo técnico lo dirigió la Secretaría de Obras con su equipo de trabajo. El desalojo de todo el material que no estaba apto para la pavimentación se realizó por parte de la administración municipal, donde se llegó a los niveles, se llegó con la topografía, digamos, que trajimos de la administración, hasta el punto adecuado y donde adicionamos material, el cual fue compactado y posteriormente se identificaron cámaras de alcantarillado, un filtro francés para el manejo de aguas subterráneas y también el vaciado de la placa de concreto, que es de espesor 16, 17 centímetros, de acuerdo a las transiciones de la vía que tiene la zona. Garantizamos un concreto de buena calidad con cemento estructural, vaciado con mixers, con una planta mezcladora de concreto, y en muy corto tiempo se realizó cerca de 146 metros lineales. Hola, mi nombre es Valentino Alejandra Acosta López, vivo en el barrio San José y gracias por la vía alcalde. ¡Viva!